¡Suscríbete! 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 Y para poder controlar que los guatemaltecos utilicen la mascarilla para controlar que los guatemaltecos también respeten el toque de queda que sabemos ya van más de 10 mil capturas efectivamente ya van más de 10 mil 700 capturas y obviamente pues no es un número que nos agrade porque eso nos preocupa Sin embargo, va en descenso y esto no es producto de la casualidad, sino va en descenso porque la Policía Nacional Civil ha estado realizando una serie de actividades preventivas y eso implica a los más de 41 mil efectivos policiales a nivel nacional que están haciendo, modestia aparte, una actividad extraordinaria. Y aprovecho la oportunidad para agradecerles a los hombres y mujeres, miembros de esta noble institución, que hoy por hoy están haciendo, como siempre, una actividad extraordinaria. Y pues nosotros vamos a velar desde el ámbito preventivo, como lo hemos venido haciendo. Hoy por hoy estamos tratando la manera de que las personas...